Lo que le hemos dicho a los candidatos, no solamente del municipio de Suárez, sino del departamento, es que las autoridades estamos dispuestas a acompañar sus desplazamientos. Entendemos el momento que vive el departamento de inseguridad, pero como lo hemos expresado y lo ha expresado el ministro, en el Cauca, los caucanos, los buenos somos más. Tenemos que salir a esa tarea, enfrentarla con dureza. Yo creo que lo que debemos hacer no es retirarnos de la contienda, lo que tenemos que hacer es seguir en la contienda, pero seguir en la contienda con todas las salvaguardas que se deben tener. Si nosotros salimos de la contienda, pues le vamos a dar las razones a los bandidos. Yo creo que de eso no se trata. Hay que tener las precauciones del caso, hay que tener las previsiones del caso. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo, vamos nosotros a visitar el municipio de Suárez, vamos a hablar con los candidatos, distintos candidatos, para garantizarles a ellos la seguridad en la movilidad. ¿Y esa falta de garantías que por eso se retiran? Lo que entendemos también es la preocupación que a ellos les asiste, de verdad, pero tendrán ustedes que entendernos que es imposible que el gobierno pueda garantizar la seguridad de estos ciudadanos en el marco de la democracia, si estos ciudadanos no le avisan a las autoridades. Efectivamente lo que pasó con nuestra candidata, que hoy estamos lamentando, no le avisó a las autoridades que iban a desplazarse en esos sitios. Entonces, claro, estamos demandando que nos hagan saber que se van a desplazar así para que las autoridades acompañen sus desplazamientos. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.